Y nada, sin un hijo no es de mí, no deseo de mí, no es de mí, no es de mí. ¡A ver el condomero! ¡A ver el condomero! ¡Ahí está! ¡A ver el condomero! ¡A ver el condomero! ¡Seguramente ¡Miramos! ¡A ver el condomero! ¡Puente música! ¡Puente música! ¡Puente música! ¡Suscríbete al canal!